Hoy la idea es abordar un tema que es trascendente para la Argentina, que lo fue, y probablemente lo va a seguir diciendo al menos por un tiempo hasta que por lo menos no se tome alguna decisión o no se avance en ese sentido, que es, lo titularía, la esclavitud por deudas. En este sentido quizá parece un poco referente a la antigüedad, pero mucho tiene que ver con los estados modernos, con el sistema financiero actual. Nos acompaña para tratar el tema, para charlar sobre la cuestión Eric Toussaint. El portavoz de la Red Internacional del Comité por la Abolición de las Deudas Ilegítimas, historiador, doctor en Ciencias Políticas por la Universidad de Lieja y la Universidad de París 8. Gracias por acompañarnos Eric. Un placer estar con ustedes. Bien. ¿Está bien el título que le acabo de poner? ¿Esclavitud por deudas? Sí, claro, porque yo diría que la deuda es un mecanismo que ha sido utilizado por los ricos, las clases dominantes o los imperios, para subordinar y a menudo esclavizar o seres humanos o estados. Claro, en una forma que puede ser el neoimperialismo, pero sí, es una forma de esclavitud por deuda. La formación de Eric es historiador, de base su formación, además ser doctor en Ciencias Políticas, pero cuando uno piensa en la esclavitud por deudas quizá piensa en la Grecia Antigua, en aquella Atenas en la que pequeños productores caían en la esclavitud por deudas con los grandes productores. Hasta que llega una reforma, un momento crítico, por ahí lo querés explicar, que cambia y que de alguna manera inicia la posibilidad de una democracia como la conocemos. Exactamente, sí. Entonces en el siglo IV o V antes de nuestra era, la reforma de Solón, que es bajo la presión de un descontento popular frente a la aristocracia financiera y latifundista, responde con una anulación generalizada de las deudas del pueblo para volver a darle la ciudadanía y la posibilidad de intervenir en la política y entonces nace la democracia griega con esa anulación de deuda. Claro, pero no es que se trataba de una cesión humanitaria, sino que era recomponer las bases mismas de la sociedad. Exactamente, recrear un consenso entre los ciudadanos libres, es decir, había categorías que no hacían parte de los ciudadanos libres, pero una parte había sido esclavizado por deuda y entonces fue una liberación muy importante. Y permitió la participación de esos ciudadanos que habían sido ciudadanos que fueron esclavizados y que después se los libera con la reforma de Solón. Otra cuestión es esto, me parece interesante, porque te escuchaba en alguna entrevista, familiarizar esa idea con hoy pensar quizá no en ciudadanos esclavos, pero sí en estados modernos que terminan siendo esclavos o terminan siendo sujetados. Y claro, yo deía una aclaración también, todo ese tema de las anulaciones de deudas es un periodo histórico que va de la edad de bronce, es decir, del tercer milenio antes de nuestra era en Mesopotamia, Sumerj, Babilonia, hasta la cristiandad, la época de Jesucristo. Y también el tema deuda interviene en la religión musulmana, porque la religión musulmana prohíbe los créditos con interés. Y en la religión cristiana también se prohibió hasta el siglo XIII los créditos con interés. De hecho, vos tomás este concepto, esta idea del jubileo, que está presente en la Biblia y en los textos bíblicos, que es el jubileo, como para hacer esa continuidad histórica. El jubileo, es decir, de manera periódica, la anulación de las deudas de los ciudadanos, para liberarlos, es decir, impedir la deposición completa de sus derechos civiles, políticos, pero también económicos y sociales, porque generalmente se empieza con un ser humano endeudado, se empieza a quitarle su tierra, sus instrumentos de trabajo, y al final su libertad transformándole en esclavo. Y sigo en la progresión histórica, como un caminito, como muchas veces también uno critica a la historia, en este caminito, sigo, por ejemplo, los que hayan visto la película, leído el libro, del Mercado de Venecia, cuando hay una deuda que es imposible de pagar, en este caso se le pide una usa de carne, o sea que no puede llegar a cortarse para darla, para condonar la deuda, esa deuda tiene que ser anulada. Y ahí tenemos otro caso histórico, aunque lo tengamos más bien de la literatura, pero es una idea que tiene que ver con una cuestión histórica. Y después, si sigo en el tiempo, deudas odiosas, me gustaría conocer y que nos expliques un poco, que es una deuda odiosa, y cuáles son los casos de países, ¿cómo? Exactamente, como Estados Unidos, México, otros países también. Entonces, yo diría, la historia del capitalismo moderno, es decir, los dos últimos siglos, de los años 18-20 hasta ahora, que incluso incluyen entonces las independencias de los países de América Latina, es una historia también de repudio y de luchas, de repudio de deuda odiosa y de luchas alrededor de las deudas, pero no solamente las deudas de las personas, sino las deudas de los estados. Y entonces, por ejemplo, en los años 1830, hubo grandes rebeliones en varios estados de Estados Unidos contra la acumulación de deudas espurias, corruptas, por gobernadores de varios estados de la Unión de los Estados Unidos, y repudio de deuda en Estados Unidos. También hubo un repudio de deuda después de finalizar la guerra civil en Estados Unidos, en 1865, cuando bajó la presidencia de Abraham Lincoln, se proclama un repudio de deuda. También se hace una... Sí, perdón. Sí, sigue la historia con, al final del siglo XIX, Estados Unidos se niega a reembolsar una deuda reclamada por España respecto a su ex-colonia, Cuba, que liberó, entre comillas, por la intervención militar, Estados Unidos, en la guerra España-Estados Unidos en 1891. Luego, con la Primera Guerra Mundial, al finalizar, Costa Rica repudia una deuda contratada por un régimen despótico. La Revolución Rusa, en 1918, repudia también la deuda tsarrista. Y en el Tratado de Versailles, se dice que la deuda contratada por Alemania para colonizar a Polonia, también es repudiada por los vencedores de la Primera Guerra Mundial. Entonces, hay toda una serie de repudios de deuda y nace el concepto de deuda odiosa. Bien, concepto de deuda odiosa, que tiene que ver con deudas que no beneficiaron a los, en este caso, Estados-Nación, países o a los ciudadanos de esos países que adquirieron esas deudas. Es uno de los conceptos. Y otro de los conceptos es que incluso el acreedor, o sea, quien presta la plata, lo hizo a sabiendas que ese país, ese Estado-Nación, no iba a poder devolverlo. Estos serían como los dos conceptos bien generales. Sí, los dos criterios para definir lo que es una deuda odiosa. Es decir, no ha servido el interés de la nación o del pueblo o del Estado. Más bien, ha sido contratada contra el interés de la nación y los prestamistas no pueden hacer la prueba que no podían saberlo. Bien. Entonces, concretamente, ahora sí vengo al presente, a nuestro país, aquí a Argentina. En 2018 se tomó una deuda descomunal. 45 mil millones de dólares es lo que terminó llegando. La crédito era por 55 mil millones de dólares. Quien quizá no tiene una idea porque parece un número grande, lo es, es muy grande. Se hizo sin que eso beneficie a las poblaciones argentinas. Se sabe que ese dinero terminó en la fuga de capitales, que incluso se prestó para que Mauricio Macri pueda lograr una reelección que no obtuvo. Y se hizo sabiendas, digo, sabiendas del FMI. Claro que el FMI que otorgó ese crédito a Mauricio Macri lo sabía perfectamente. Fue una discusión al interior de la dirección del FMI con la presión de Donald Trump que quería apoyar a su aliado Mauricio Macri. Y entonces se otorgó un crédito sabiendo que esto era irresponsable desde el punto de vista financiero o económico. Esa deuda, ese nuevo crédito hacía la deuda argentina más insostenible que antes. Y claro, el FMI estaba totalmente consciente. Así que en el caso del crédito del FMI al gobierno de Macri, es claramente una deuda odiosa. Responde a los dos criterios. No sirvió al interés de los argentinos y el FMI, el acreedor, lo sabía. Bien. Y otro aspecto, no pasó por el Congreso, que digamos es como el lugar natural donde debió discutirse. Lo cual me lleva a otra instancia del problema, que es que luego sí pasó y terminó siendo legitimado, por desgracia, un poco de tu visión, por desgracia, por este gobierno. ¿Eso complejiza la cuestión a la hora de pensar en una estrategia? Sí, claro que el acto tomado, incluso con el apoyo del Senado y de la Cámara de Deputados, legaliza una deuda que había sido denunciada por el mismo gobierno del Frente de Todos con una deuda deshonesta, ilegítima, espurria. Que sigue siendo, digamos, ilegítima, sigue siendo quizás legalizada por ese Congreso. Sí, la legalización no anula el carácter odioso, pero claro, hace más difícil y contradictoria de alguna manera, de parte del mismo régimen, cuestionarlo. Entonces, el tema es que, es el siguiente, creo, es que la ciudadanía no intervinó realmente en la decisión. Sí, a través de representantes, pero ustedes saben que la mayoría se obtuvo con el voto de todo el grupo parlamentario de Macri. Es decir, los que se beneficiaron del crédito del FMI para intentar mantenerse en el poder y fugar el capital, votaron en favor del nuevo crédito. Lo que resta credibilidad y legitimidad a esa decisión. Legalmente hubo una mayoría, pero esa mayoría, al nivel de la legitimidad, se puede cuestionar. Y toda una parte del Frente de Todos votó en contra. Sí, en definitiva, me imagino que pensarás o estará dentro de esta concepción, digamos, que avanzar hacia un repudio, una declaración de la deuda como diosa, o la alternativa que fuere, en general es una cuestión que tiene que ver con lo político y no con lo legal. Es algo que se da en las calles o debiera darse en las calles. Entonces, ¿qué efecto tendría? Porque cuando nos dicen, bueno, no, es un default, caemos en el abismo, el fantasma del default, el fantasma de la exclusión de la Argentina del mundo y de los mercados financieros, es así. Porque, digamos, me imagino también las preguntas que le habrá surgido en varias partes del cuerpo al FMI a la hora, si Argentina llegase a decir no pago, digamos, hay mucho capital puesto en Argentina, o hubo mucho capital puesto en Argentina, político y económico, ¿no? 55 millones de dólares, 45 mil al final, es mucho dinero. Digamos, hubieran movido las finanzas del FMI, ¿o no? Bueno, la capacidad de financiamiento del FMI es mucho más importante que el crédito argentino, pero es claro que el crédito argentino es el mayor crédito otorgado a un país, eso es cierto. Pero quizás se hubiera podido negociar de mejor manera, ¿no? Pero el repudio, la anulación de ese crédito no pondría en cuestión la vida del FMI, que tiene una capacidad financiera de más de 700 mil millones de dólares. Entonces, pero claro, para mí es fundamental suspender el acuerdo con el FMI y declarar una moratoria, y esto no desembocaría sobre un caos, incluso se puede referir a la decisión de Argentina de final de 2001 de suspender el pago de 70 mil millones de dólares de deuda con el sector privado extranjero, tomada por Rodríguez Sá en los últimos días del 2001, y el beneficio que sacó Argentina de esta suspensión de pago. Ya en esas épocas se había afirmado que Argentina iba a entrar en una situación totalmente catastrófica, cuando en realidad, cuando se tomó la decisión, Argentina estaba ya en recesión económica y la recuperación económica empezó con la suspensión del pago. Claro. A ver, estamos con Erick Toussaint, él es historiador, portavoz de la Red Internacional del Comité para la Abolición de las Deudas Ilegítimas, hablando sobre la deuda con el FMI, la problemática de la deuda, y también presentando su último libro sobre el Banco Mundial, una historia crítica que tengo aquí, y que de alguna manera relata la historia y abarca un poco el peso del primo hermano, podría ser, del FMI, su acompañante de andanzas. ¿Qué se va a encontrar el lector de Banco Mundial sobre cómo funciona este sistema financiero? Imagino sus orígenes, sus arroyos. Sí, claro, el Banco Mundial y el FMI nacieron al mismo momento, en julio de 1944, se reúnen de manera conjunta dos veces al año, trabajan de concierto de manera permanente, y hay como una repartición de tareas entre ellos. Entonces, el libro, yo diría, permite entender los grandes eventos de la segunda mitad del siglo XX, hasta incluso 2021, porque ese libro empieza antes de la creación del FMI y del Banco Mundial, y explica las funciones de los dos organismos, por qué se crearon, cómo evolucionaron, cómo intervinieron en la vida política de los estados y del mundo entero entre 1944 y 2021. El nuevo orden mundial, digamos, que se crea possegunda guerra mundial. Sí, la evolución y, claro, yo diría, tanto el Banco Mundial como el FMI son motivados por razones políticas, no económicas, primero. ¿Cómo se vio con el crédito a Macri? La decisión de otorgar un crédito a Argentina durante el gobierno de Macri era una decisión política, geopolítica, geopolítica, geostratégica, y dependiendo de los intereses de Estados Unidos, que es la potencia que determine fundamentalmente la orientación tanto del Banco Mundial como del FMI. Bien. Hablamos de la deuda en un país como Argentina, digamos, en vía de desarrollo, le decían, yo ya creo que no se le dice más, países en vía de desarrollo. Ahora se dice de Argentina, país emergente. Emergente. Bien. Pero es un problema la deuda que es global, incluso hasta las grandes potencias. Siempre se habla de la deuda estadounidense en manos chinas, con bonos. Y antes de la entrevista hablábamos de la situación social y política que está atravesando Francia. Particularmente la revuelta que hay en las calles contra las reformas, la reforma previsional que está impulsando Emmanuel Macron, y su vínculo con esta cuestión del financiamiento del Estado, que mucho tiene que ver con la deuda. Claro. Contanos un poco qué está pasando y cómo se vincula la crisis política y social que hay con la deuda y con el financiamiento del Estado en Francia. Es claro que el argumento de Macron y de su gobierno para justificar, aumentar la edad de la jubilación y sobre todo la cantidad de años necesarias de cotización completa para tener la jubilación, que son con esa decisión de Macron de 43 años de cotización completa, lo que hace que un joven saliendo de la universidad y empezando a trabajar a la edad de 24, necesita 43 años, es decir, llegar a 67 y no a 64. Es decir, que no es solamente la edad legal a la cual se puede empezar la jubilación, pero también es el número de anuidades para tener una jubilación completa. Sí, de aporte. Y la justificación es, bueno, el sistema, dice Macron, no es equilibrado, hay una deuda y para reducir la deuda del sistema y mantenerlo en vida en las próximas décadas, hay que recortar los derechos de los jubilados y prolongar entonces la obligación de trabajo. Sí, aquí en Argentina... El tema de la deuda es central en la justificación de la medida. Lo traduciría para quizá alguien en Argentina, le está pidiendo un esfuerzo, como diría quizá algún ministro de Economía en otros tiempos, un esfuerzo a los trabajadores cuando probablemente, imagino, me dirás, ese desfinanciamiento de los aportes también tenga que ver con una baja en algún momento de los aportes patronales. Exactamente, es que... Algo que sucedió aquí, ¿no? Exactamente, yo diría, dentro del modelo defendido por el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, todo el modelo neoliberal es disminuir los impuestos pagados por el sector privado, pero el más fuerte, porque a los pequeños se están cobrando muchas deudas, muchos impuestos y taxas, cuando a las grandes corporaciones, a las sociedades financieras, a las petroleras, se cobra muy poco impuesto. Y entonces, cuando estos regalos fiscales a los grandes, aumentó la deuda pública, y entonces el tema es más bien cómo aumentar los impuestos sobre los que se beneficiaron en los últimos años y décadas del modelo neoliberal. Claro, pues estamos hablando de un momento de la humanidad en el que los pocos multimillonarios o megamillonarios tienen un nivel de vida y un nivel de riqueza que probablemente no hayan tenido nunca se habían llegado a ese nivel. Los tres o cuatro reyes medievales, digamos. Sí, en la antigüedad o en la monarquía absoluta del siglo XIV-XV, nunca se llegó a ese desnivel, a esa desigualdad absoluta. El 1% de los más ricos del planeta tienen un patrimonio e ingresos que nunca en la historia de la humanidad existió. Y en paralelo, una pauperización de la vida de la mayoría de la población que termina aportando el esfuerzo, el trabajo para que esta gente pueda vivir y acumular de esta manera. La pregunta es, o lo raro es que todavía no haya estallado la situación. Bueno, está de alguna manera estallando en Francia. No hablo de momento revolucionario, de revolución, pero la crisis no solamente es social, sino ahora es política a varios niveles. Hay una indignación total, mayoritaria, en el pueblo francés, frente a la negación de Emmanuel Macron de cobrar impuestos sobre las superganancias de las petroleras, incluso francesas, la sociedad total, se llama Total, que hizo una cantidad de ganancias absolutamente enormes en los dos últimos años, o otras empresas del CAC 40, que es la bolsa de valor en París, y los superdividendos distribuidos a los grandes accionistas. Entonces, la negación de cobrar el impuesto y la obligación hecha, exigida al pueblo de cerrarse el cinturón para financiar el sistema de jubilación. Y eso provoca una indignación sumamente fuerte, por eso pasamos de una crisis económico-social a una crisis política. Y el régimen, el modo de gobernar de Macron, un hombre que viene del banco Rothschild, provoca una crisis de legitimidad del régimen político. Eso es fundamental para interpretar lo que está pasando en Francia hoy en día. Bien. Eric, te agradezco el tiempo. Antes de saludarte, quería invitar a quien haya visto, escuchado y le haya interesado esta entrevista y el material, a que se suscriba a nuestra cuenta, a que recorra nuestras redes sociales, nos van a encontrar como canal abierto, a que comente si quiere agregar algo, opinar, discutir, lo que le parezca. Muchas gracias Eric Tuzán por acompañarnos y será la próxima. Esperemos con un escenario un poco más amable. Gracias. Ha sido un placer estar con ustedes. Hasta una próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!